¡Carly! 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 ¡Berto, el pueblo! ¡Carly! ¡Pero bueno! ¡Eh, eh! ¡Parad, parad! ¡Que está el disco saliendo, creo! ¡Espera, espera, espera! ¡Berto, espera! ¿Qué suena? ¡El disco no la vamos! ¡El disco está listo! ¡Chavales! ¡Sí, ven! ¡La luz, se luce! ¡La luz, venido! ¡Juanpa, no veo! ¡Juanpa, no! ¡La luz! ¡Callaron! ¡Que jamás volvió! ¡¿Dónde está mi hermano? ¡No! ¡Sí, ven! ¡Vamos a estar en el lugar! ¡Vamos a estar en el lugar! ¡Ya, ahora, ya está! ¡Ya, ahora, ya está! ¡Ya, ahora, ya está! ¡Ó, la, ya está! ¡Ya, ahora, ya está! ¡Ahora, ya está! ¡Ya, ya está en el lugar! ¡Vamos a estar en el lugar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!